Bueno, 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 chicos, chicas, muertos, zombies, lo que sea Bienvenidos a, bueno, una nueva parte del videojuego de Ip La cual hoy vamos a intentar alargarlo un poquito más, ¿vale? Ahora ya depende de si Youtube me deja subirlo, y si no, pues lo subí en dos partes, ¿vale? Pues eso, que hoy vamos a jugar un poquito más de la cuenta Vamos a continuar Mira, ya tenemos a Garry aquí Estábamos en la sala gris esta De la cual no sé nada, lo único que sé es que esto es un cuadro de un café y un trozo de pastel Bien, volvamos para atrás a ver qué teníamos La mano izquierda de la novia apenada La mano derecha de la novia apenada El novio apenado La novia apenada Madre mía, bonita va a ser vuestra obra ¿Qué tenemos aquí? Es un cuadro de un paisaje Es un cuadro de una serpiente blanca Es un cuadro de un bloque de hielo Es un cuadro de una chica Vale No sé si debería... Uy, a este le pasa algo Voy a... Veamos que he visto la cara esta A ver qué nos dice Ejejeje, flores, me gustan las flores Dame la flor que tienes y te dejaré pasar Ejeje Eeeh, y un comino Sí, jolerla Claro, claro, no te pienso dar nada Se le ha ido la olla del todo Vale Uh, ¿qué es esto? Ehm Hay que llegar ahí al final, ¿no? Apartando... ¿Te acuerdas? Ehm, creo que... Sí, es por aquí solo Ehm ¿Qué al lado? Sí, no creo Ah, pues ya está A mí me lo conocía mal en taburete Colirio Vale, colirio Ya la voy pillando Vale, pues vámonos de aquí A ver si podemos leer el cuadro ¿Para qué subir esto por aquí? ¿Esto para allá? Mmm... ¿Para subir esto? No se puede pasar Bueno, da igual No importa El colirio se da para el ojo Vamos a usar colirio Has aplicado colirio en el ojo Oh, qué resplandeciente Uy Que se va El ojo del capicaz El colirio está mirando Hacia la pared Mmm Oh, guay Un pasadizo secreto Uy, ¿qué es eso? ¿Bola roja? Pues nada, oye Pues una bola roja Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Aquí hay sangre. ¿Te gustan los sabiditos? ¡Ah! ¡Mierda! Aquí hay algo escrito. Examina el sur desde la mancha roja. Claro. Vamos a probar con esto. ¡Mierda, mierda que me corralan, mierda que me corralan! ¡Mierda, no! Nuestro primer game over. ¡Ah, qué mal! Vamos a seguir. Nuestro primer game over, ¿eh, chicos y chicas? Bueno, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Esto era para... Para allá, ¿no? Este... Más para arriba, este para arriba. ¡Epa! Ya ves tú que va a hacer así. Vale. Voy a tratar de interruptor antes ya de que la caguemos. Ya empezamos. Ok. Necesito que la gente salga de ahí. Se de ahí, porque el interruptor está ahí. Pero es que luego me pilla. Vamos. Súbete para arriba, leches. ¿Vienes de aquí? Leche. Me cago la leche. Otra vez. Volvemos. Esta vez lo vamos a guardar antes de nada porque... No. Vale. Venga, vámonos. Tenemos el colirio. Vale. Vamos a llegar el ojo antes. Coger esa bola roja. Esa colirio. ¡Oh, qué resplandeciente! Bien, vamos a ver. Vale, sí, déjame. Venga, venga, venga. Vale. Vale. Pues... Espera, te vamos a guardar primero por la tontería del ojo. Vale. Vamos a ir esta vez por aquí. Mierda, 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 que me atrapamos a ver. Mierda. Pues nada, otra vez. Vamos a ir corriendo rápidamente. Ven por aquí. Vale, ahora. Lo tenemos, lo tenemos. Vamos, 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 vamos. Vale, vale, vale. ¿Aquí? Vaya, uy, la luz empieza a fallar. Mira, el coli. No, 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 no. No, 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 no. Puzzle. Sentimiento. Es una escultura de un árbol que se parece ligeramente a una persona. Tienes que ser muy listo como para que se topen estas cosas. Hombre, una persona, para mí que se parece más a un dinosaurio, pero bueno. ¿Y ahora qué? Vamos a ponerle los cuadros. Esto no, 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 no. Ah, la bola roja. Uh, se nos ha caído un cuadro. Detrás del gran árbol. Vale. Es lo de antes, el dinosaurio o persona, lo que sea. Que sí. Vale, ya está el gran árbol. Aquí. Una niña de plata. Vale, vamos a ver. Lo sabía. Esta es la mano de la novia. Hostias. El peñique. Es razonable. No sé si es el índice o el anular ahora. Que no explote nadie. ¿Eh? Ah, vale. Eh, me han dado un... Vale. Novia bendecida. Bueno, derecha de novia bendecida. Novia bendecida. Vale, lol. Vamos a guardar. Y esto supongo que tendremos que dárselo al hombre de las flores. O sea, la cara esa que quería comer cosas. La rama en la madre. Uy, se ha puesto rojo. Ay, Dios, qué mal rollo. ¿Eh? Caja de escribir, no sé si es grado. Devocion al coste. Vale. Guardamos. O dicen, Dios. Te dije que voy a hacer espejo. Gracias.